¡Sacala un ratón! ¡Unete! 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 ¡Defiéndelo! ¡Que están recortados! ¡Que están recortados! ¡A ti también! ¡Está subió el IVA! ¡Está subió! ¡Todo lo defiende! ¡Está subió! ¡Nuestra salva! ¡Está subió! ¡Buenos jamones la paga extra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Defendiendo al obrero! ¡Esto es defender al obrero! ¡Está subió! ¡Bien, bien, bien! ¡Buenos jamones! ¡Está justo! ¡Está subió! ¡Está adentro! ¡Exactamente! Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido.